La cuñada de los fundadores de las AUC, Sor Teresa Gómez, reveló en el juicio contra los integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba el papel del empresario Luis Gonzalo Gallo en el despojo de tierras en Córdoba y Urabá. Gallo está acusado de desplazamiento forzado. Lo conocí en una finca, él hacía parte de la junta directiva del Fondo Ganadero, y lo conocí en la finca La 52, que da entre San Pedro y Necoclí. Sor Teresa Gómez dijo que recuerda a Luis Gallo interesado en comprar tierras en Urabá, incluida la finca La 52, que era de un primo de los hermanos Castaño y otras tierras de esa familia. Yo estuve mostrando en una finca de los hermanos Castaño en la zona de Chigorodó o Bajirá, no les gustaron, pero esta finca la compran directamente, la 52, yo no tuve nada que ver en la compra de esa tierra, ellos la compraron directamente. La 52 de los Castaño fue la mejor pagada por el Fondo Ganadero del que hacía parte Gallo. Se compró a 900 mil pesos la hectárea a finales de los años 90, pero las tierras de los campesinos se negociaron tres veces por debajo porque Gallo fue quien fijó el monto máximo que se debía pagar, según dice la acusación de la Fiscalía. A mí me dijeron que había que hacer un bloque, pues bregar a hacer el bloque de 6 mil hectáreas, pero que no les costara más de 350 mil pesos hectáreas, teniendo en cuenta que ellos habían comprado la otra de 900. Sor Teresa Gómez es conocida por intimidar a los agricultores para que vendieran baratas las tierras. Sí, la verdad es que ellos dijeron que yo les colaborara, que sí les podía colaborar a la compra de las tierras, porque si ellos la compraban directamente, por una parte se les carecía, y por otra parte por la legalización, porque es que para tener una sola persona que se entendiera con el fondo, con el fin de legalizar esas tierras. Luis Gonzalo Gallo siempre estuvo enterado de cada compra que hacía el Fondo Ganadero en zona paramilitar. Así se lo dijo a Sor Teresa Gómez, el gerente del Fondo Ganadero Benito Osorio, ya condenado por estos hechos. Él me decía a mí, no, el doctor Gallo se le está informando diariamente de todas las tierras que vamos a comprar, no solamente a Gallo, a toda la multa directiva, y que él era el finzancista de fotos, eso sí me dijo Benito. Gómez era la encargada de llevar la contabilidad de fincas y 35.000 cabezas de ganado de los hermanos Castaño en Córdoba.